El adiablaje Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida no es callar Y consentir tantas injusticias repetidas Es una habilitud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es seguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Honrar la vida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Porque no es lo mismo que vivir No es lo mismo que vivir